¿Estamos...? Bueno, acá... Arrancamos. Eh... ¿Regalás o que te regalen? Que me regalen. ¿Cuánto te demorás en prepararte para salir? 20 minutos. ¿Zapatos o zapatillas? Ambos. ¿Cena romántica o asado con los amigos? Ambos. ¿Traje o elegante sport? Elegante sport. ¿Rubias o bolochas? En ese orden. ¿Qué dice el testado de Whatsapp? Eh... No me acuerdo. Puntos suspensivos. ¿Pura debilidad? El asado. ¿Batman o Robin? Batman. Iniciando.